Mi alma bonita, eres lo que haces cada día. De modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. Pasa tu tiempo con gente que te haga ver el mundo de forma diferente. Deja tu nombre para orar por ti, tu familia y tus mascotas queridas. Amén. Arcángel Uriel se manifiesta en este mensaje divino y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, si cambias tus pensamientos, cambias tus emociones. Si cambias tus emociones, cambias tu actitud. Si cambias tu actitud, cambias tu vida. Recuerda mi alma hermosa, aquellos que pueden ver más allá de las sombras y mentiras de sus culturas, nunca serán entendidos y mucho menos comprendidos por las masas. No olvides que nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. Las energías angelicales se presentan y te dicen. Hijo mío, la paz no llegará cuando lo tengas todo controlado, la paz llegará cuando renuncies a intentar tener todo bajo control. Todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no una verdad. No eres raro, ni extraño, ni loco, ni tampoco estás fuera de lugar. Simplemente tu realidad es diferente a la del resto del mundo y eso está muy bien. Tus guías espirituales te traen un poderoso ritual de limpieza energética. Coloca un recipiente de sal con romero y unas gotas de limón debajo de tu cama. Esto te ayudará y te traerá varios beneficios, pues te ayuda a alejar brujerías de ti y de tu pareja. Elimina la energía de baja frecuencia y síntomas de mal de ojo. Ayuda a trabajar con el sentimiento de autoestima, amor propio y merecimiento. Y si estás pasando por problemas de salud notarás enseguida mejoría, pues la sal limpia, el romero refuerza y el limón da vitalidad. Cada vez que notes que la sal toma un aspecto feo, cámbiala. Este ritual de limpieza energética lo puedes hacer por el tiempo que entiendas conveniente. Recibe ahora este poderoso decreto para el dinero, dice así. Decreto y afirmo que en todo lugar al que voy la fortuna me acompaña. Todos mis caminos se abren con cada paso que doy, fluyendo el dinero a mis manos hoy. En armonía con el universo se eleva mi vibración y recibo las bendiciones de Dios. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Decreto y afirmo que en todo lugar al que voy la fortuna me acompaña. Todos mis caminos se abren con cada paso que doy, fluyendo el dinero a mis manos hoy. En armonía con el universo se eleva mi vibración y recibo las bendiciones de Dios. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Decreto y afirmo que en todo lugar al que voy la fortuna me acompaña. Todos mis caminos se abren con cada paso que doy, fluyendo el dinero a mis manos hoy. En armonía con el universo se eleva mi vibración y recibo las bendiciones de Dios. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Uriel te dice dulcemente al oído. Hijo mío, que hoy y cada día se manifieste en tu vida mayor abundancia y prosperidad. Todo lo que pediste viene en camino, prepárate, porque vas a recibir todo aquello que mereces por derecho divino y de nacimiento. Esta es la semana en la que el universo enviará un milagro que cambiará tu vida para siempre. Recuerda, la seguridad que tienes de que saldrá la luna y se meterá el sol es la misma que tienes que tener para confiar en que todo va a estar mejor. No olvides agradecer a aquellos que te dejaron en la oscuridad, pues eso hizo que encendieras tu propia luz. Como si fuera magia, las cosas siempre se vuelven a alinear a tu favor. Hijo mío, la gratitud es un verdadero seguro de vida, porque cada vez que agradeces por algo, generas más salud, más abundancia y más felicidad. Recibe ahora este poderoso mantra Abre Caminos, dice así. Mis posibilidades son ilimitadas y mi futuro está repleto de éxito y logros. Estoy preparada, estoy preparado para recibir todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí. Los caminos se abren ante mí y los recorro con alegría y gratitud. Hecho está. Tus maestros ascendidos te traen el código sagrado del día, el 79. Este poderoso código sagrado es para desbloquear la energía de la abundancia y de la prosperidad. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Tu ángel de la guarda se manifiesta a pedido tuyo con el versículo del día. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Estas palabras bíblicas te animan a que prestes mucho cuidado a todo lo que sale de tu boca, pues lo que sale de la boca es porque del corazón procede. Recibe ahora la oración al arcángel Uriel para pagar deudas y multiplicar el dinero. Dice así. Poderoso arcángel de la riqueza, de acuerdo con la voluntad de Dios y por el poder que Él te ha concedido, te pido que me ayudes a encontrar la forma justa, correcta y rápida de multiplicar el dinero y todos mis ingresos. Te has ganado un lugar privilegiado al lado del Padre, bendiciendo a la humanidad y a las personas que acuden a ti en busca de provisión abundante y dinero. Pongo en tus manos y bajo tu rayo las deudas que he contraído y que no he podido pagar, para que expandas tu poder sobre ellas, sanándolas y liberándome de su persecución ahora y para siempre. Amén. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.